En la tarde de ayer, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, abogados nucleados en diferentes asociaciones, consejos y demás, se presentaron para conocer detalles de en qué instancia está el proyecto que busca colegiar precisamente a los profesionales del derecho. El doctor José Galassi charló con Somos Noticias. Vamos a escuchar lo que dijo con respecto a en qué instancia está el tema de la colegiación precisamente. Hoy estamos los abogados del colegio de abogados con representantes de una de las seis circunscripciones judiciales, abogados autoconvocados, abogados independientes. Estamos frente a la Cámara de Diputados, estamos pidiendo que el proyecto nefasto de colegiación obligatoria presentado por 12 diputados del oficialismo lo saquen de la cartera legislativa porque es un proyecto inconstitucional, es un proyecto que va en contra de lo que establece la ley, entonces eso es lo que estamos exigiendo los abogados. Tenemos una ley, la 2275B, que fue sancionada por unanimidad en el 2014, con dos años de debate que terminó el problema de colegiación después de 30 años de una lucha. En el 2014 se sancionó la ley 2275B, que es la ley que nos rige actualmente. Queremos que se respete nuestro derecho, queremos que se respete al ciudadano. No ha salido ningún diputado desde la 1430 que estamos a la tarde, no ha salido ningún diputado a dar la cara, a hacer el compromiso que hoy le exigimos que cumplan con la Constitución Provincial. ¿No esperan por lo menos un debate, tampoco de proyecto, quieren directamente que se saque? No hace falta debate, no hace falta debate porque ya se debatió desde el 2012 al 2014 y se sancionó por unanimidad la ley 2275B que nos rige hoy en la actualidad el ejercicio profesional. No hay necesidad, hoy estamos transitando una pandemia con terribles problemas económicos. Los recursos que lleve a hacer un recorrido, una consulta hoy en la provincia, que se vuelque a la gente que más necesita. El libre ejercicio profesional, la actividad del abogado está garantizado constitucionalmente y eso queremos que se respete. ¿Cómo piensan seguir los recursos? Nosotros hoy estamos ejerciendo con muchos dolores, porque a ninguno nos gusta hacer lo que hoy estamos haciendo acá. Frente a la Casa de la Democracia estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano a ser escuchados, ya que no somos atendidos, ya que los diputados no nos prestan atención. De esta manera lo tenemos que hacer, lamentablemente. Y pido disculpas a los vecinos que hoy tienen que estar viviendo esta situación, pero no nos queda otra, porque parece que los diputados no escuchan.